Último día de clase. En 1985, para cualquier chico de 15 años, era la felicidad plena. Pero mi vida no era tan fácil. Vamos a llegar tarde por su culpa, como siempre. Anda, despídete de tus amigos. Mira, que ya estamos en Galicia. ¡Esto es gemelo! ¿Qué tal, chavales? Que re frío. ¿A dónde vamos? Hay un amigo que hace una fiesta. Pero a ver, te he invitado a la chica. Algo parecido. Tengo una idea mucho mejor. Vamos de acampada al monte. Dicen que si coges la noche de San Juan antes de que salga el sol, te bebes el líquido de ahí de una planta, que el líquido ese te cura todo lo que tengas. Pero no vayáis por la zona abandonada. Hay sitios que es mejor no ver. Todo lo que tiras al fuego en la noche de San Juan es como si lo dejaras atrás. Sabrá que dejar todo atrás, ¿no? Le robé esta colonia a mi padre y en el anuncio decía que les dejaba loquitas. La felicidad no existe. Lo que existe es ser feliz cada día. Va a estar cada segundo como si fuera el último. ¡Todos juntos siempre! Superarlo este año va a ser difícil, ¿eh? Y yo he besado a una chavalita. Pero si te ha besado a ella, pringao. El orden de los factores no altera el producto. ¡Motos juntos! ¡Motos juntos! ¡Vas a la chavalita!